¡TagDF! ¡TagDF pues a mí me suena como... ¿TagDF es el punto de reunión de los ovnis? ¿Tagueas a alguien en las fotos y así? Es un microchip que le pusieron a la gente de esta ciudad. Pasan primero por el Popocatépetl. Me suena a una aplicación. Alguna idea que pueda atraer a gente joven. Mucha gente, mucho ambiente. Y llegan aquí al DEF, al TagDF, ¿no? No serás el mismo. TagDF es el festival que conecta la tecnología con todas las formas de expresión. En un solo lugar. Conferencias. Conciertos. El área de gaming más impresionante en la que jamás hayas jugado. Laboratorios para experimentar y crear contenido. Arte digital que te dejará boquiabierto. Y una exposición con lo último en tecnología. Después de todo esto, no serás el mismo. TagDF, 3 y 4 de julio en el Hipódromo de las Américas y el Centro Banamex de la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!